¡Sude! ¡Sude de los trabajadores! ¡Y al que no les gusta, se code, se code! ¡Sude! ¡Sude de los trabajadores! ¡Y al que no les gusta, se code, se code! Es un episodio histórico de tal importancia que los trabajadores y las trabajadoras de la educación de la provincia de Mendoza hayan logrado recuperar este sindicato el más importante de la provincia y además, ni más ni menos que en el territorio en el que el gobierno de Cornejo ha intentado hacer una suerte de laboratorio, de ensayo de lo que pretende ser la política de Cambiemos para el desmantelamiento de la educación pública en todo el país que nos pareció, tanto desde Correpi como desde la corriente de izquierda a Poder Popular que era indispensable hacer el esfuerzo para poder viajar, para poder estar acá mostrando el acompañamiento a esta nueva conducción que es el resultado de un largo proceso de un enorme esfuerzo de los compañeros y compañeras que han estado construyendo en la provincia, en los distintos departamentos escuela por escuela, desde la base con el método de la democracia obrera y que les ha permitido de esa forma recuperar el sindicato para nosotros es importantísimo poder contar con cada vez más espacios recuperados de los organismos de la clase trabajadora porque tanto desde el punto de vista de la pelea contra la represión como de la pelea contra el ajuste si no la damos parejo en todos los distintos frentes de lucha en el sindical en el político partidario en el antirrepresivo en el territorio en lo cultural en géneros con la juventud es imposible que podamos pensar en un horizonte diferente para el futuro somos la carne y la historia somos mañana y ahora somos la gente que grita que baile en lo alto la vida que baile en lo alto la vida después de tantos años de militancia y de tanto pelear por los derechos del trabajador de la educación estamos de festejo porque por fin de una vez por todas se ha recuperado el SUTE para los trabajadores y de una vez por todas el gobierno se tiene que poner a la cabeza del pueblo y resolver los problemas del pueblo trabajador que realmente es un pueblo trabajador Mendoza y se merece los docentes y este pueblo se merece un SUTE un SUTE que los represente como corresponde Silvia Núñez presente Silvia Núñez presente ahora y siempre ahora y siempre esta tarde me he convocado para venir a festejar el triunfo de la recuperación de nuestro sindicato un sindicato para todos y para todas en realidad me sumé porque la única forma que había de recuperar el sindicato era trabajando y se ganaron las elecciones por suerte y creo que había que recuperarlo porque no estaba siendo para todos el sindicato no se estaban oyendo todas las voces algo grande va a nacer algo inverno va a nacer algo nuestro irá a nacer bueno hoy ha sido un día de alegría mucha emoción de muchas sensaciones encontradas por los compañeros y compañeras que no están pero también la alegría de todos los compañeros y compañeras que hace años que vienen peleando por esto y que tienen una suerte de revancha histórica de poder ver algo que parecía imposible que era recuperar el SUTE para todos los trabajadores que se acerquen masivamente al sindicato que se trata no solamente de afiliarse como una suerte de apoyo a la nueva conducción sino para que ellos empiecen a tomar decisiones dentro del sindicato necesitamos que las escuelas sean las que debatan deliberen lo que está ocurriendo y que pongamos al sindicato a la altura del debate público que hay hoy sobre la educación que salgamos a defender la escuela pública entre todos y a mostrar que los responsables de lo que está ocurriendo en el sistema educativo no son los docentes y los celadores sino los gobiernos con sus políticas educativas y se me quiera el pecho déjame que me vaya olvidar de tus besos déjame que me vaya olvidar de tus besos y se me quiera el pecho 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 como una cueva y se me quiera la como una buena Gracias por ver el video.